Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Como sin duda usted sabe ya, hoy el Tribunal Constitucional ha consumado la gran feronía y ha anulado las penas que pesaban sobre don Manuel Chávez y don José Antonio Guiñán por el escándalo de los falsos eres, 680 millones del ala que se sustrajeron a los parados andaluces para acabar nadie sabe muy bien dónde, porque no cree usted que se ha encontrado en la pista del dinero. Lo que ha hecho el Constitucional es una salvajada. Mire, prescindimos de los carros concretos de los señores Chávez y Guiñán. Yo no los conozco, no tengo nada contra ellos, si se van a quedar más tranquilos, pues bendito sea Dios. Miel sobre hojuelas, pero el problema no son ellos. El problema es que estamos ante un caso juzgado, juzgado por el Supremo, con sentencia firme, visto además por un enorme número de jueces, uno detrás de otro y con una pena concreta. El mayor escándalo de corrupción desde el punto de vista cuantitativo de la historia española reciente, por el monto de la cantidad defraudada, que ha terminado absuelta por un tribunal que no tiene capacidad para absolver, porque el Tribunal Constitucional no es un tribunal penal, es un tribunal político. El Tribunal Constitucional tiene una función muy concreta, que es velar por la constitucionalidad de las leyes, no enmendar la plana a los tribunales y mucho menos al máximo órgano de verdad jurisdiccional, que es el Tribunal Supremo. Si se ha adoptado esta medida, no ha sido por amor a la justicia, ha sido por amor al partido, lo cual convierte en este momento al Tribunal Constitucional español en una institución enemiga de los españoles, porque está defendiendo solo a una parte y, por supuesto, no a la Constitución. Esto ha ocurrido bajo la presidencia de un señor, con de Pompido, que cuando tuvo que ver en el Supremo este asunto, se inhibió por sus vinculaciones con el Partido Socialista. Ahora en el Constitucional parece que no ha considerado oportuno inhibirse del mismo modo. Bueno, es una auténtica vergüenza. Es una auténtica vergüenza, pero viene a coincidir con la presencia de un fiscal general del Estado imputado formalmente, viene a coincidir con el paripebo chornoso de hoy en el Congreso, con los vocales del CGPJ, haciendo protestas de independencia, cuando precisamente se les ha escogido porque no son independientes. Entonces, es lo que hay. Como todo esto viene envuelto en informaciones de todo género, que si Begoña, que si la Eurocopa, que si los Menas, que si no sé qué, al final, digamos que el proceso de fondo va quedando prácticamente invisibilizado. Pero el proceso de fondo es el de la destrucción del sistema de 1978 como Estado de Derecho. Ahora empezamos con la financiación autonómica. Luego veremos cuando la amnistía llegue al Constitucional. ¿Se acrusta aquello de Ortega? Últimamente lo repetimos mucho en su artículo aquel. Españoles, vuestro Estado no existe. Reconstruidlo. Pues a lo mejor hay que empezar.